Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles sobre antenas de TV HD. Mucha gente compra antenas de TV pagando una barbaridad por ellas sin saber que realmente eso es muy fácil de hacer. Por eso quiero presentarles estas dos antenas que yo he construido y dejarles el link donde pueden ir a ver los videos para que ustedes mismos construyan su antena de televisión sin tener que pagar a nadie. Es muy fácil y muy económico. Inténtenlo. En tulopuedeshacer.com es donde tú puedes mirar mis videos. Desde ya te agradezco por mirarlos y sé que tú lo puedes hacer.